Este domingo 31 de marzo se llevará a cabo el Festival de la Primavera en el Parque Natural La Beata, en el que se realizará un recorrido teatral a cargo de Avatares Compañía Teatral y Grupo Aztlán a las 12 y a las 16 horas con la puesta en escena Monstruos Muy Mexicanos 2. La puesta en escena nos hace dudar de todo lo conocido. Desde la llegada de los españoles, nuestros antepasados debieron luchar contra estos monstruos mitad hombre y mitad caballo, la serpiente emplumada que se enfrenta a su dragón que escupe fuego, monstruos que salen a la luz cuando tres pequeños traviesos llegan al sótano de su tata para contarse estas historias, leyendas míticas de monstruos muy mexicanos para toda la familia, presentando junto a Grupo Aztlán con música en vivo en un espectáculo novedoso en un festival que se realiza por primera vez. El costo de acceso es 30 pesos para adultos y 15 pesos por niño. Además de este evento cultural se contará con presentaciones musicales de funk, soul, jazz y pop con el Grupo Ribón, entre otras sesiones de yoga y talleres de macetas, enmarcado en actividades que están vinculadas a la relación entre hombre y naturaleza. Informo para Noticias RTQ, Mariana Perusquía, Mendoza.